Iniciamos con voces de júbilo, qué lindo, qué lindo, que el Espíritu Santo damos la bendiga nuevamente. Y permítame también agradecer a las autoridades invitadas, recordarle que nuestro pastor principal, Pedro Siza, también se encuentra, gracias por la organización, la gestión. También nuestro hermano licenciado Pablo Saltos, director ejecutivo de la Sociedad Bíblica Internacional. Pastor Moisés Domínguez, director en Casa Hogar Ecuador. Pastor Daniel Olivo, director nacional de Sociedad Bíblica en Ecuador, así también delegado de nuestra organización FEINE. El ingeniero Leonidas Diza, presidente de la CONAI. Pastor Freddy Guerrero, director nacional de AFRED, así también Pastor Estuado López, presidente del Cuerpo de Pastores de Quito. Pastor Edwin Park Flores, desde Guatemala. Pastor Carlos Mainato, desde los Estados Unidos. Misionero Miguel Hueso y su amada esposa, desde los Estados Unidos. Además también, nuestro hermano abogado Antonio Chayipanta, desde Tungurahua. Pastor María Otavalo, desde Inbabura. Hermano Cleber Cubi, policía en estado pasivo, desde Bolívar. Así también economista Héctor Calliagua, presidente de las Iglesias Evangelicas Indígenas de Cotopaxi. Así también Pastor Ricardo Villalobos, quien es el encargado, representante y director del Instituto de los Profetas del Ecuador. También nuestro hermano Bolívar Toala, desde Tungurahua. Agradecemos también la presencia del misionero Hilario Gutiérrez, desde Guatemala. Así como misionero Carlos Park Flores, desde Guatemala. Además también agradecemos a nuestro hermano Juan Manuel Lillón, también de la Iglesia Misionera Antorcha de Cristo. Y también el delegado del Consejo de Gobierno Fierpi, así como del Concilio Pastoral de la Fierpi. Y instituciones financieras delegados de las cooperativas y ahorros de créditos. De la cooperativa Daki Lema, de la cooperativa Quisapincha, su gerente licenciado Esteban. Bienvenido, cooperativa Ayitarpo, cooperativa Minga Limitada y todas las personas. Damos un voto de aplauso. ¡Qué alegría, qué emoción! Gracias Dios, gracias Jesús. Al momento tenemos la participación en el himno nacional del Ecuador, nuestro hermano Bolívar Toala. Bienvenido su tiempo. Bienvenido, muchas gracias. Gracias. En primer lugar, damos gracias, damos honra y gloria al Rey de Reyes y Señor de los Señores, quien merece toda la honra, toda la gloria, sobre todas las cosas. Y en esta preciosa noche también, primero agradecer a Dios y luego a nuestro Pastor Pedro Cisa Guaranda, a esta amada Iglesia Antorcha de Cristo y a todos los miembros, diáconos, líderes y hermanos de diferentes iglesias, pastores, Dios me los bendiga una vez más. Y a la misma vez, reciba un cordial saludo de parte de mi Pastor Santiago Machacilla, de la Iglesia La Voz de Dios, ubicado en Brooklyn, New York. Reciba ese cordial saludo a todos mis hermanos. Dios me los bendiga. Y hoy estamos de gozo, en alegría, en la obra del Señor. Vamos todos a ubicarnos. Vamos todos a ubicarnos. Salve, oh Patria, mil veces, oh Patria, gloria a Ti, gloria a Ti, gloria a Ti, gloria a Ti. Y a Tu pecho, a Tu pecho de cosa, más que al sol, y a Tu pecho de Dios. Y tu frente, tu frente, la luz, más que el sol contendramos lucir. Y tu frente, tu frente, la luz, más que el sol contendramos lucir. Los primeros, los hijos del suelo, que soberbio el pichincha de jora, te aclamaron por siempre, señora, y vertiendo su sangre por ti. Dios miró y aceptó el holocausto, esa sangre porque en mi pepudo, los dedos que buscaban, el flujo a mirar en su fin, a mirar en su fin, a mirar en su fin. ¡Santo Padre, a tu pecho, Señor Padre, gloria a ti, gloria a ti! Y a tu pecho, a tu pecho, reposa, oh Señor, a tu pecho, reposo. Y tu frente, tu frente, la luz, más que el sol contendramos lucir. Y tu frente, tu frente, la luz, más que el sol contendramos lucir. Amén, gloria a Dios, y una vez más agradeciéndole a los distinguidos delegados y pastores que están aquí presentes, como al pastor Pedro Siza, que es el pastor principal de la iglesia misionera Antorcha de Cristo, licenciado Pablo Saltos, director ejecutivo de sociedades bíblicas internacionales, y a los distinguidos delegados también. Muchas gracias por su presencia, se les agradece. ¡Amén! ¡Que viva el Ecuador, que viva el Jesucristo! ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! También agradecemos a todos los pastores que están llegando en este momento, y al momento tenemos el corte de cinta a cargo de nuestra hermana pastora María Otavalo. Su tiempo, bienvenido. Amablemente, las niñas que están encargadas de la cinta también, por favor. Recuerde que esto es el segundo congreso nacional e internacional, preparar, equipar, enviar a la obra misional, jóvenes, líderes, maestros, pastores, evangelistas, misioneros, y dice, yo iré, envíenme a mí. ¡Qué bendición, qué alegría, qué emoción! Estamos en esta noche unidos en Jesucristo. Su tiempo, querida hermana, bienvenida pastora. ¡Buenas noches! ¡Nichpa saludan! ¡Tukuyishka turi kunata, pastores kunata, Señor Jesús Paschutiti! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mai hangunaka intending que chimiaren kichua imbaburata nacho! ¡Wakingunaka mana intendingju hasha diferencia tachari nacho! Muy buenas noches a cada uno de los pastores, especialmente a nuestro Pastor Pedrito Ciza, quien me dio esta oportunidad, además a los pastores de diferentes provincias, de diferentes lugares, pastores de Guatemala, no sé quiénes son, pastores de El Salvador, pastores de Estados Unidos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseándoles muchas bendiciones. Bueno, para mí es un honor estar en este lugar, estar partícipe en este segundo congreso, en esta iglesia misionera Antorcha de Cristo. En estos tiempos, estamos pasando aquí en El Ecuador una situación grave, pero aquí estamos el pueblo de Dios. El pueblo de Dios debemos prepararnos, debemos levantarnos para ganar almas, y por lo cual están haciendo segundo congreso para que dice preparar, equipar, enviar a la obra misionera. Dios nos llamó para eso. Dios nos llamó para que nosotros saliéramos a evangelizar, pero muchas veces no lo hacemos. Nos quedamos ahí y después nos quejamos por la situación que estamos pasando. Por esa razón, para inaugurar en esta noche, vamos a coger una cita bíblica. Salmos capítulo 84, versículo 10, dice, Dice, ¿por qué escogí esta palabra? Dice, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habita en las moradas de maldad. Aquí estamos en la presencia del Señor. Aquí estamos en la casa del Señor, que hemos venido a prepararnos en la palabra del Señor. Muchos pastores, hermanos, no sabemos dónde estarán, pero nosotros estamos aquí porque dice, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Aquí estamos nosotros. Hemos venido a prepararnos en la palabra. Por eso, quiero leer esto en Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 57. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, están firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo, en el Señor no es en vano. ¿Cuántos sabemos que no es en vano? Amén. Nosotros tenemos una ganancia, no aquí en la tierra. Nosotros tenemos una ganancia en los cielos. Por esa razón, en esta noche, en el segundo congreso, antes de realizar el corte, el pastor Eustaquio, presidente de la Fueina Nacional, envió un cordial saludo a todos los pastores, a todos los participantes de este congreso. El pastor, por motivo de actividad en Río Bamba, Ocho Morazo, no pudo asistir. Y estoy aquí como parte del Consejo de Gobierno de la Fueina Nacional, de la Secretaría de la Mujer y Familia. Por eso, amados hermanos, pastores, que están en esta noche, no estamos afuera, como dice aquí en la palabra. Estamos dentro de la congregación, estamos delante de la presencia de Dios. hemos venido a preparar en la palabra y la obra del Señor no es en vano. Por eso, agradeciendo al pastor Pedro Siza y también a los pastores conferencistas en estos tres días que van a recibir una alimentación especial en la palabra de Dios. Por ese motivo, quiero inaugurar, no sé si me puede acompañar el pastor Pedrito. Si de pronto hay algún pastor, otro pastor, porque he escuchado que el pastor Pedrito es el principal, no sé si hay algún pastor que esté ayudando. ¿No? ¿No? Sí, nuestro hermano Juan Manuel y John también. Por favor. Pedimos amablemente. Muchas gracias, buenas noches. Quisiera que nos acompañe abogado Antonio Chachipanta, presidente de Federación de Iglesias Indígenas Evangélicos de Tungrao. Vamos a recibir con caluroso aplauso. De la misma manera, quiero pedir de manera muy especial mi hermano licenciado Esteban Guayán, subgerente general de la cooperativa Quisapincha, a ver si nos puede acompañar. De la misma manera, mi hermano mi hermano Cleber Cube, presidente de la Federación de Iglesias Indígenas Evangélicos de la provincia de Bolívar, como no también mi hermano gerente general de la cooperativa Chitar Puj. Vamos haciendo una minga hermanos. De la misma manera, mi hermano Moisés Domínguez, como no también de la Fundación Hogar para Jesús en Ecuador y como no también de la misma manera, mi hermano pastor Antonio Mainato de la Iglesia Jesús Internacional de Nueva York. Acompáñenos. Como no también mi hermano misionero Miguel Hueso, que trabaja mucho, está trabajando aquí en Chito, como no también mi hermano pastor Edwin Par Flores de Guatemala, como no también mi hermano Ricardo Villalobos, integrante del Consejo Directivo del Instituto Bíblico de los Profetas Internacional, mi hermano pastor José Maiza de la Iglesia Luz de Vida y bueno, estoy olvidando a lo mejor a alguien más, no sé, también mi hermano apóstol de, 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 se me fue el nombre de, de Cumbaya, si no me equivoco, no sé si se encuentra el pastor aquí, por favor, tenga la bondad de pasar acá, vamos a hacer este trabajo conjuntamente y de la misma manera, no sé si alguien más está quedando, bueno, desde antemano, yo quiero agradecer a mi hermana pastora María Otavalo de la provincia de, de lo que estoy mencionando, la hermana es de, integrante del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangelicos del Ecuador, Feine, parece que el pastor Freddy Guerrero no llegó, pero mañana va a trabajar duro, de la misma manera el Pablito de los Altos, no sé si llegó también el hermano pastor Daniel Oliva, yo creo que no hay alguien más y por lo tanto quiero pedir de manera muy especial mi hermano Hilario Gutiérrez de Guatemala, hermano misionero, por favor puede pasar acá adelante, vamos a hacer esta minga todos y a todas, ¿no? Entonces de la misma manera mi hermano Bolívar Toala, un líder joven en la iglesia Nueva York, Brooklyn de Nueva York, igual mi hermano Carlos Parflores Misionero de Guatemala, entonces los hermanos están y estamos trabajando para la honra y la gloria de Dios, ya no tanto dentro de Cuatro Paredes, sino estamos trabajando, discúlpenme la expresión, estamos trabajando en karaoke, estamos trabajando en los prostíbulos, estamos trabajando en cabaret, estamos trabajando con los alcohólicos, con los que están en la droga, pero hemos comenzado a trabajar, ya no estar peleando, por pugna de poderes dentro de la iglesia, sino a seguir trabajando hacia adelante para la honra y para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De la misma manera pues, mi hermano Hilario, por favor, siga avanzando, siga avanzando, vamos a recibir un caluroso aplauso a este varón de Dios que dejó su país, dejó a su familia, pero está trabajando aquí en Ecuador. Mi hermano Carlos Parflores, por favor, tenga la bondad, vamos a recibir con caluroso aplauso. Y siga, por favor, siga, siga acá al escenario. Y quiero hacer saludos cordiales a mi hermano Luis Mailato, a su esposa, quienes están viendo allá en Nueva York y como no, también en Guatemala, en Honduras, en México. Mi hermano Carlos Parflores, por favor, tenga la bondad, a ver, hay su equipo de trabajo, no sé dónde está Gedeón, no sé dónde está Jeremías, igual, los jóvenes, sigan, 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 por favor, vamos a recibir también a los nuevos misioneros de la iglesia misionera Antorcha de Cristo para la gloria de Dios. Entonces, así, la iglesia misionera Antorcha de Cristo ha comenzado a trabajar. Ahí están entregando los chataditos, es un símbolo que realmente los jóvenes, igual acá los misioneros, estamos trabajando para la gloria de Dios. No, aquí está mi hermano Pastor Ricardo Villalobos, yo creo que el instituto, los seminarios, a esos pastores, a esos jóvenes, la deben mandar hacia afuera que no estén metidos solamente en la iglesia. Yo creo que es de ahora de salir. Y hermana María, discúlpeme. No, tranquilo, mi pastor. Bueno, vamos a hacer la inauguración, el corte de cinta, por favor. Los pastores que estamos al frente, coger. Como les decía, esta, este congreso no es en vano, este congreso es una obra de Dios. Por eso, en esta noche, para estos tres días de preparación, en la palabra del Señor, en esta iglesia, misionera antorcha de Cristo, vamos a hacer el corte para la inauguración. En esta noche, el segundo congreso internacional en la iglesia antorcha de Cristo, dejo inaugurado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Santo de Dios. Padre bendito, en esta noche te damos gracias, Señor. Señor, en esta noche estamos tus hijos en este lugar, en esta congregación, Señor. aquí están los pastores, aquí están los misioneros jóvenes, aquí están mujeres, niños, hombres, hombres de Dios, Señor. En esta noche declaro, en el nombre de Cristo Jesús, que estos tres días será de mucha bendición, en preparación para enviar a los misioneros a evangelizar, a llevar tu palabra, a llevar buenas nuevas para la salvación, Señor. En esta noche, Señor, declaramos en el nombre de Cristo Jesús que toda esta actividad sea para la honra y gloria de Dios. Cuna caicuta oraspe, Señor, cañeya panmaki pime mingani, cañeya chacuy cunaca, como voluntad o cupicax cacacho, Señor, diferentes provincias manda chacomusca, diferentes iglesias manda que lugar manchchamusca, como ximipi nishkashinaka, id a predicar nishkata paikuna pactaxingapa, na paikuna mancha cañor saquirkangichu, tu cuy cambaloa cunamame saquirkangui, pero chaitamana, nyukanchi pactaxish canchichu, perdonau nyukadios, chai mandami cunaca yuraspika, tanta violencia, tanta corrupción, cunaca yuraspika, nyukanchi ecuador, pas, situación, unama huaxaxi, cunaca yuraspi, cañeya pochmachipimimingani, en esta noche señor, encumiendo en tus manos señor, primero queremos prepararnos en nuestro hogar, especialmente a nuestros hijos, quienes se han alejado de tu presencia, por esa razón ha habido violencias, corrupciones, drogadicción, alcoholismo, pero señor, esta es la oportunidad para levantar, para salir a predicar, en estos días vamos a preparar y van a preparar los hermanos y hermanas y pastores que están en este lugar, muchas gracias papito Dios por este congreso que ha preparado señor, el pastor Pedro Siza para tu pueblo señor, bendice señor a pastor Pedro Siza a familia pastoral y a toda esta congregación señor, dejo en tus manos declarando que queda inaugurado este segundo congreso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios amén y amén agradecemos a nuestra hermana pastora María Otavalo desde la provincia de Inbabura y también representante de la FEINE como delegado recordemos que hoy estamos en este momento de la inauguración oficial del segundo congreso nacional e internacional preparar equipar enviar a la obra misionera yo iré envíame a mí rompiendo paradigmas estereotipos de esta misión cultural intercultural transcultural en este instante tenemos la intervención de tres autoridades me permito nombrarles en primera instancia nuestro hermano Cleber Cubi desde Bolívar seguido de ello también tenemos la intervención de nuestro misionero Miguel Hueso desde los Estados Unidos y finalmente tenemos la intervención de nuestro hermano abogado Antonio Chachipanta desde Tunguraba tendrán un tiempo de tres minutos así que es su tiempo agradecemos la presencia de todos y también saludamos a quienes están conectados en las redes sociales de la comunicación digital un saludo muy muy caluroso desde la iglesia misionera Antorcha de Cristo es su tiempo bienvenido hermano Cleber Cubi que señoras bendiga en esta noche reciban un cordial saludo a nombre de la Federación de Iglesias Evangélicas de la provincia Bolívar y el cuerpo directivo buenas noches y quién es el que vive démos un fuerte aplauso para el que vive agradecerle la invitación a nuestro hermano pastor Pedro Cisahuaranda y su congregación y desearles que señor les bendiga en el caminar de día a día para mí es un honor estar acá y agradecer a Dios y estamos acá para engrandecer para aprender la palabra del señor que señor les bendiga que señor les colme de bendición a cada uno de ustedes mis hermanos como bien leíamos en los medios digitales en las redes sociales y mi amado hermano pastor nos invitó como el segundo congreso internacional denominado preparar equipar enviar a la obra misional que señores bendiga hermano pastor Pedro y reciban un cordial saludo de la provincia bolívar muchas gracias amén muchas gracias que bendición en este momento tenemos la intervención también de nuestro misionero miguel hueso desde los estados unidos recibamos con ese caluroso fuerte aplauso a nuestro misionero que junto a su amada esposa también trabaja en la obra misional bienvenido querido hermano gracias a todos vosotros por ser partícipes de este tiempo segundo congreso nacional e internacional bienvenido amén amén hermanos que Dios bendiga cada uno aquí estamos de parte del señor jesucristo haciendo nuestras obras les quería decir que mi nombre es miguel hueso mi esposa yo ahora yolanda hueso venimos de nueva yor pero ella es de guatemala yo soy del salvador estamos aquí porque hay un propósito de nuestro señor jesucristo que nos ha enviado aquí porque ecuador necesita del señor el se ha acordado de ecuador en ecuador necesita más la palabra afuera en las calles porque todo el que ama nuestro dios ama también a su hermano que está en las calles porque hay borrachitos hay hay gente que anda haciendo lo malo en las calles tenemos que hablarle a ellos traerlos porque el señor dice que hay que forzarlos también para que no pierdan su alma hay que hablarles para eso el señor los envió aquí para que ustedes hermanos aquí tiene que haber muchos discípulos que estén dispuestos a ir a las calles porque el señor nos envió a eso hermanos yo yo tengo cuatro años de andar en la calle dando trataditos y no me avergüenzo del señor aquí ustedes tienen un 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 rótulo que dice no me avergüenzo del evangelio porque es poder de dios hermanos no hay que avergonzarse si nosotros estamos dispuestos a salvar las almas para dios es un lo más lindo que puede haber recibir un alma para dios un regalo que usted le va a hacer invitar un amigo hablarle a una persona afuera en la calle invitarlo y decirle quieres que ore por ti acepta al señor ahora es el tiempo no esperes para más tarde ahora es el tiempo de tu salvación porque llega a venir otro COVID otra enfermedad la gente se va pero por mucho para abajo hermanos sin cristo y ahora que nosotros tenemos que ayudarle al ecuador a que el ecuador venga a los pies de cristo y busque su salvación hermanos aleluya hermanos perdone que quizás me estoy tomando un minuto o dos minutos más pero yo me encontraba en guatemala porque mi esposa es de guatemala visitando guatemala y una noche estaba orando a las tres de la mañana yo y llegó después de que yo terminé de orar me fui a acostar a la par de mi esposa y llegó una voz audible y me dijo bendito y yo hermanos medio asustadito me volteé para ver quien era el que me había dicho eso y yo no había nadie pero era una voz audible del señor hermanos y él quiere que le demos la gloria a él solamente a él y por eso es que yo voy a decir algo cuando yo diga bendito el que vive para siempre ustedes van a decir gloria a dios pero que esa gloria a dios rediente para arriba hermanos con todo sáquenlo para afuera bendito el que vive para siempre aleluya hermanos el señor está buscando discípulos hay que tratar la manera de hacer lo mejor para nuestro dios pongan de su parte y dígan el señor yo voy para afuera a buscarme uno dos o tres porque nos mandó a pescar hermanos tiene la atarraya y tráigase diez cuatro cinco siete diez cien todo lo que usted pueda hermanos y va a haber una gran bendición en su vida uno que traiga una gran fiesta en el cielo hermano que dios me lo bendiga y aquí le paso a mi esposa para que le den un saludo aleluya que dios la bendiga queridos hermanos para la gloria y la honra del señor me siento muy feliz muy contenta por este privilegio tan precioso que el señor nos ha dado de poder visitar Ecuador y es primera vez que estamos aquí me siento muy contenta y muy contenta también porque estamos saliendo a evangelizar afuera y vemos la necesidad grande que hay aquí en Ecuador me siento muy contenta pasamos el día entero dando trataditos allá afuera y hay muchas almas que necesitan del señor hay mucha mucha necesidad del señor y me siento muy feliz que estoy aquí en esta noche dios me los bendiga a todos y espero volverlos a ver nuevamente Cristo les ama amén amén gloria a dios muchas gracias por sus palabras nuestro hermano misionero miguel hueso y su amada esposa y también saludándole a las personitas que van llegando a los hermanos que van llegando muy buenas noches sean bienvenidos a este segundo congreso nacional e internacional preparar equipar enviar a la obra misional jóvenes líderes maestros pastores evangelistas misioneros yo iré envíame señor en este momento tenemos la intervención también de nuestro hermano abogado antonio chachipanta su tiempo mi hermano bienvenido como estés Dios te bendiga querido pastor Pedro Cisa Guaranda buenas noches Dios les bendiga familia de antorcha de cristo buenas noches a ver dónde están familia antorcha de cristo alce la mano Dios bendiga muchas gracias Tunguraba buenas noches Dios bendiga Pechincha desde Bolívar también Dios bendiga desde Estados Unidos los hermanos y de diferentes países también que nos acompañan en esta noche agradecemos infinitamente a Dios todopoderoso en el nombre de Dios somos uno Tunguraba Chimborazo Cotopaxi de diferentes sectores pero somos uno en Cristo y por eso estamos aquí juntos alabando y glorificando a ese Dios maravilloso muchas gracias a este segundo congreso internacional por participar por invitar estamos aquí para celebrar esta fiesta también y juntos celebrar este segundo congreso que está organizando la iglesia antorcha de Cristo quiero expresar un saludo caloroso a nombre de las iglesias indígenas evangélicos de Tunguraba ayer filial feine gracias hermana María Otavalo dirigente nacional de la feine y nuestra organización feine es una organización madre para las iglesias de las provincias y por eso estamos juntos creo que estamos juntos como dice la Biblia somos uno en Cristo y ese mismo objetivo no hay otro objetivo tal vez ser salvo y vivir con Cristo eso es el objetivo Dios la bendiga muchas gracias a nombre de las iglesias felicidades pastores felicidades siervos y siervas del Señor buenas noches Dios bendiga muchas gracias esto ha sido y es parte de la inauguración del segundo congreso nacional e internacional preparar equipar enviar la obra misional agradecemos también a todas las personas eclesiásticas civiles que han sido partícipes en esta noche y para lo cual me permito invitar a nuestro pastor principal de la iglesia misionera antorcha de Cristo sus palabras de agradecimiento cabe recalcar tenemos ponentes pastor Freddy Guerrero pastor Erwin Par Flores también pastor Carlos Mainato licenciado Eustaquio Tuala hermano Bolívar Tuala y evidentemente nuestro querido pastor Pedro Siza Gloria a Dios Gloria a Dios alabados al Señor gracias gracias queridos hermanos también producciones Tutasi que está transmitiendo a nivel nacional e internacional gracias mi hermano gerente propietario de Betel mi hermano José Remache y voy a hacer algo muy concreto agradezco también al hermano Tutasi no me dijo traiga la carta o traiga alguna cosa no pastor yo voy a estar ahí también mi hermano José Remache él nos acompañó también a evangelizar por la universidad ahí por algunos lugares dijo pastor este día yo no voy a cobrar nada pero también dijo pastor me comprometo en el nombre del Señor en ese congreso yo voy a estar desde los días del inicio hasta el fin del congreso y no te voy a cobrar nada pastor yo quiero agradecer también a mi hermano Clever Cube por traer costales de choclitos para este congreso un Dios le pague yo quiero agradecer también a mi hermano pastor José Maiza de la iglesia luz de vida por haber traído un quintalito de papas por haber traído un costalito de choclo de la misma manera yo quiero agradecer también a mi hermano licenciado Esteban Guayán Guayán por haber sumado con una ofrendita para este congreso Dios le pague como no también yo quiero agradecer públicamente a mi hermano Miguel Hueso él me dijo pastor la iglesia me mandó mil dólares pero yo quiero comprar biblia si yo quiero bendecir a la iglesia y él estaba molesto ayer llegué y le dije ahora si vamos Miguelito vamos vamos hasta él estaba mal de la rodilla pero un carrito hermano nos ayudó y el hermano compró trece cajas de biblia y esa caja tiene veintiocho o veinti veintiocho unidades y él me dijo aquí tengo los mil dólares pero mi hermano Pablito de los Altos posiblemente esta mañana acá pero dijo mil un dólar tiene que pagar pero el hermano Miguel Hueso no tengo no tengo cambio pero yo le dije aquí tengo un dólar yo le puedo pagar porque la biblia dice no debáis nada a nadie y lo pagamos y como no también a mi hermano Moisés Gutiérrez yo me confundí con los hermanos de Cumbaya yo le dije usted solo viene de Cumbaya no no oiga le dije disculpe mi hermano pastor cuando yo llegué a su oficina usted no me dijo vaya a traer el certificado de la Fierpi vaya a traer de la FEINE usted dijo 50 mil tratados y yo no le voy a poder dar pero yo le dije pastor déme unos 5 mil no más pero fue más de la cuenta casi 10 mil tratados incondicionalmente yo quiero agradecer de todo mi corazón y esta transmisión está a nivel nacional e internacional queridos hermanos yo quiero agradecer a la iglesia misionera antorcha de Cristo yo quiero agradecer a mi pastor Ricardo Villalobos realmente que él ha sido padre parte de los estudiantes de aquí de la iglesia de la antorcha de Cristo ha preparado pero pastor digo públicamente con el debido respeto a esos vagos estudiantes no diga que estés solamente en la iglesia que salgan a predicar a hacer pacientías a evangelizar en las cárceles en los hospitales en los lugares con el debido respeto yo creo que institutos seminarios deben crear es decir en otras palabras algo curso más para que salgan misioneros y misioneras para que salgan a predicar las buenas nuevas del evangelio de Jesucristo a predicar la palabra de la misma manera yo quiero agradecer igual a mi hermano pastor Freddy Guerrero él el 4 de agosto tenía que salir para Nueva York pero dijo pastor déjame pensar me dijo pastor he cancelado este viaje no voy a ir yo voy a estar ahí para acompañarte de la misma manera yo quiero agradecer también a mi hermano pastor Daniel Olivo que está enfermo se hizo una cirugía y él no me dijo traiga los certificados de alguna instancia muy bien aquí están los tratados para los niños y todo la única razón la iglesia misionera antorcha de Cristo tiene tres objetivos pueden hacer menos que nosotros pueden hacer igual que nosotros o pueden hacer mucho mejor que nosotros pero ya no solo estar dentro de cuatro paredes ya no mi hermana pastora María Otavalo gracias por acompañarnos no me dijo mándeme la invitación no por eso he pedido para el domingo a nuestro presidente Eustacio Toala cuál es la visión desde la FEINE para las iglesias y para las provincias en torno a la obra misional y ustedes lo reclamarán y gracias también mi hermano ingeniero de la cooperativa a Gitarbo Minga no vino Sol de los Andes no vino Fernando Daquilema no vino pero me llaman por teléfono queremos apoyar con los préstamos queremos apoyar con los créditos para eso se me llaman pero yo quiero decir en esta noche aquí estamos hombres y mujeres especiales para el Señor Dios no quiere cantidad de personas Dios quiere calidad de personas que salgan a la guerra a predicar la palabra de Dios y de la misma manera a mis hermanos de la cooperativa quizá pincha no he presentado un proyecto ayúdenme para esto esto necesito para el Congreso no Dios me pague por ese apoyo incondicional igual a mi hermano ingeniero de cooperativa a Gitarbo nunca no le dije pero traerás esto o vendrás con esto no 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 lo que yo digo es si Dios le toca en el corazón de algunas misiones de algunas organizaciones de algunas cooperativas para este trabajo bienvenido incondicionalmente para trabajar y para llevar el proceso hacia adelante el Evangelio de Jesucristo por nuestra culpa hay guerras por nuestra culpa están en el pecado porque hay veces en la iglesia ya estamos empalagados ya estamos empachados pero es el momento de salir a predicar las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo fuera de la iglesia queridos hermanos un Dios le pague y que viva Jesucristo y que viva los guerreros y guerreras de nuestros señores y salvador Jesucristo muchas gracias amén 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 que bendición que bendición que mi casca que punta que llari segundo congreso nacional e internacional preparar equipar enviar a la obra misional yo iré enviame a mí tú que conata nincis pagi que punta parte programa tú que iris amanta y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo tú y yo tenemos esa función que Dios te bendiga muchas gracias gracias muy buenas noches queridos hermanos y hermanas que el Señor Todopoderoso los bendiga muy agradecidos y muy contentos por este segundo año del congreso nacional e internacional que estamos comenzando con la obra de nuestro Señor Jesucristo como no agradecer también a todos los hermanos hermanas misioneros pastores quienes están honrando en esta noche pues muy contentos muy agradecidos que en esta obra están también poniendo sus parte de este proyecto así es que ya les había dicho a todas las iglesias es un mensaje ¿no? para poder seguir preparando con la obra misional el eslogan dice bienvenidos para seguir adelante en este momento les invito vamos a poner de pie y vamos a adorar a nuestro Dios Todopoderoso aleluya vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a adorar amado Dios o buen Padre Celestial en esta noche Señor queremos agradecer Señor por este segundo año que tenemos Señor en Congreso preparar y equipar Dios amado para esta obra misional Señor Dios Todopoderoso solamente queremos encomendar en tus manos a tu pueblo a tus almas para que mucha gente no se pierda aquí en el mundo Señor oh bendito Jesús solamente queremos adorarte glorificarte y también predicar tu palabra dentro y fuera Señor oh Jesús me elegiste me amaste con cuerdas de amor a mi me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy me elegiste me amaste con cuerdas de amor me ataste Señor aquí estoy Señor aquí Señor aquí me elegiste me amaste me amaste con cuerdas de amor a mi me ataste Señor aquí estoy Señor, aquí estoy ¿Por qué me amaste tanto? Si solo lo merezco Me abrazaste cuando más lo necesitaba ¿Por qué me amaste tanto? Si solo lo merezco Me abrazaste cuando más lo necesitaba Señor, estoy aquí Señor, estamos en este lugar Porque tú me abrazaste, Señor, cuando yo más lo necesitaba Cuando tal vez estábamos, Señor, en el mundo descarriado Pero tú me abrazaste, Señor Y tú me elegiste, Señor Para también predicar tu palabra Para seguir, Señor En el camino, Señor Y eso queremos hacer, Señor Aquellas familias Quienes están descarriadas, Señor Necesita tu abrigo Necesita tu abrazo Necesita, Señor ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco Me abrazaste cuando más lo necesitaba Señor, estás aquí Gloria a Jesús Aleluya Un fuerte aplauso al Señor Amén Seguimos dando la cordial bienvenida a todos los hermanos, iglesias Quienes están honrando con su presencia en esta noche Como no también a nuestros hermanos misioneros Quienes hicieron un esfuerzo tan grande De venir de diferentes países, ¿no? Como de Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica, México De todo lado Y siguen llegando Es solamente por la gracia y misericordia de Dios Que estamos honrando en sí mismo A las autoridades de locales, nacionales, provinciales Así es que estamos muy agradecidos a los representantes Así es que vamos a dar un cordial bienvenida Como no, dar un fuerte aplauso al Señor y vamos a alabar También y glorificar con nuestras alabanzas ¿Cuántos quieren alabar? ¿Quién vive? Cristo Gloria a Jesús Seguimos Vamos a decir Dios eterno, mi amigo fiel ¿Cuántos lo creen que Dios es nuestro Dios? Gloria a Jesús Aleluya Gloria a Jesús Gloria a Jesús Gloria a Jesús Dios eterno, mi amigo fiel Tu santo nombre te alabaré Hoy, tu gran divino amor Mi vida siempre seguro está Dios eterno, mi amigo fiel Tu santo nombre te alabaré Hoy, tu gran divino amor Mi vida siempre seguro está Gloria a Jesús Mi vida, su vida siempre seguro está Gloria a Jesús Aleluya No, 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 no You can take a Efes Yuka kawsa ita kuila waya Awanyu na japita ki Amata saki wangi su Dios Arichasamika Yuka takispichi Dios Yuka kawsa ita kuila waya Gloria Jesus Paginichi, paginichi Kasasina kaituta be Mi escudo eres mi Dios De madrugada te buscaré Que solo en ti esperaré Para vivir en tu voluntad Mi escudo eres mi Dios De madrugada te buscaré Solo en ti esperaré Para vivir en tu voluntad Así es, gloria a Jesús Aleluya Cantamos, cantamos Enyuka kawsa ita kuila waya Awanyu na japita ki Amata saki wangi su Dios Enyuka kawsa ita kuila waya Awanyu na japita ki Amata saki wangi su Dios Pagi Jesús Yuka nchi wanyu na japita ki Amata saki wangi Gloria Jesús Yuka takuya ya itu Kandashu kichu api Yuka takuya ya itu Kandashu 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 Nyuka kuchayu kakpipis Mana finya wa shkangichu Enzaki jakata kuyahyuu Kuchayu kakpijakinyu Nyuka kuchayu kakpipis Mana finya wa shkangichu Enzaki jakata kuyahyuu Kuchayu kakpijakinyu Gloria Jesús Aleluya Kuchayu kakpijakinyu Kuchayu kakpijakinyu Kuchayu kakpijakinyu con el churraspa, tu puita con mambuiza, en el mundo de la gente, y su macuya, cato diosa. Con el puita con mambuiza, en el mundo de la gente, en el mundo de la gente, y su macuya, cato diosa. Ruy, aarita a nikak, jakee ya jun wukash paka, ngine empie matana kuchu yas, senyor. Kambi kik merinci, dios lo fai en da su. Chai poguasa lightura biblia, wang listo, listo, kapaxu na su. Minkandius minyuk awakangi, minyukata fakka e nikangi. Minkandius minyukawakangi, minyukata fakka e nikangi. ¡Suscríbete al canal! ¡Gloria, Jesús! ¡Suscríbete al canal! 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 San Mateo capítulo 28, verso 19 y verso 20. Hago la lectura de la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin, 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 fin del mundo, dice la palabra de Dios. Tomen asiento, queridos amigos y hermanos en esta noche. En esta noche, pues, en honor al tiempo, voy a hacer algo conciso y algo rápido, pero también algo comprometedor. El título de mensaje para esta noche se titula de la siguiente manera. Vamos trabajando por Jesús y por las almas que se pierden. ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos trabajando por Jesús, pero también por las almas que se pierden. Yo trabajo por Cristo, pero también por las almas que se pierden. La pregunta es, ¿y ustedes? Y ustedes, y ustedes, y ustedes, y ustedes, y ustedes, ¿por quién trabajas? Y por eso lo he titulado en esta noche, vamos trabajando por Cristo, pero también por las almas que se pierden. Y ustedes, ¿acaso que los evangélicos hemos armado de una la iglesia? No, la predicación comenzó en las calles. La predicación comenzó en Casabarriales, aún recibiendo los garrotes. La evangelización comenzó en nuestros hogares como células de oración. La palabra predicábamos hacia afuera, pero hoy hemos regresado a la casa de Dios. Permítame, señoras y señores, recuerden la pandemia. Dios nos agarró de las orejas y dijo, comiencen de la casa. En la casa celebramos la Santa Cena. A través del, por el Zoom, predicamos la palabra de Dios. Aquí está mi hermano Pastor Carlos Mainato, de la Iglesia Casa de Jesús Internacional de Nueva Jersey. Comenzamos, comenzamos a predicar desde la casa, a preparar con nuestros hijos, con nuestra esposa y con nuestra familia. Pero de ahí hemos salido nuevamente. En esta iglesia, los días domingos a las nueve de la mañana, orando de rodillas, llorando y clamando por la sociedad y también por las autoridades, queridos amigos y hermanos. Número uno, déjenme hacer algo rápido en esta noche, porque mañana tenemos que trabajar bastante. Número uno, Jesús es nuestro misionero ejemplar. Jesús es nuestro misionero ejemplar. ¿Dónde comenzó Jesús? Su obra misionera. En las aldeas, en los departamentos, en las calles, en las esquinas, en los barcos, en el camino. No, al lado del río, al lado del agua, en las montañas. Ahí comenzó la obra misionera de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahora nosotros, a lo mejor yo ya no voy a hablar como yo a los cabucos, sino a la juventud con el debido respeto. ¿Qué estás haciendo de lo que Cristo Jesús le dejó en sus manos? ¿Acaso que la iglesia no sabe? ¿Acaso que los pastores no saben? ¿Acaso que los medios de comunicación no saben? ¿Acaso que la gente evangélica no sabe? Lo que pasa es que quieren vivir metidos dentro de cuatro paredes. Y no quieren salir. En la iglesia se bailan las breves. Dices, gloria a Dios y aleluya. Pero afuera no haces nada. Afuera no, por lo menos, entregas un tratado. Afuera no dices, Cristo te ama, Cristo es el Salvador, Cristo viene muy pronto. No dices, comienzas a temblar. Entonces, la obra misionera comenzó de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No en la iglesia, sino hacia afuera. Y por eso en esta noche, ¿quiénes me ven a través de estas redes sociales? ¿Quiénes están aquí en la iglesia misionera Antorcha de Cristo? Organizaciones indígenas evangélicas, a nivel nacional, a nivel provincial. ¿Qué están haciendo con la nueva generación? ¿Cuál visión, qué metodología, qué estrategia tienes para la nueva generación? Entonces, Jesús es nuestro misionero ejemplar. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo sigo a Él. Yo sigo. Y voy a ser honesto en esta noche. El baile cristiano comenzó en el año de 1991. E incluso en la iglesia Jesús el Buen Pastor. Donde tuve la oportunidad de trabajar 10 años a tiempo completo. Aquí está el Pastor Ricardo Villalobos. Ahí comenzamos hasta a cobrar de las entradas. Pero ahora eso ya no funciona. Desde el año de 1991 al año de 1995-96, había reverencia, había sanidad, había almas. Pero a partir de ahí, ya no. Ya no. Y por eso digo, debemos retomar la obra misional de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Número dos. Él indica el campo de la obra misionera. Él indica el campo de la obra misionera. Iglesia, iglesias de Jesucristo. ¿Cuál es la visión y la misión de su iglesia? ¿Cuál es el pensar, el sentir realmente para la obra misionera? Aquí está mi hermano misionero Miguel Hueso. Un siervo de Dios. Con el hermano Pastor Carlos Maynato. Con el hermano Luis Maynato. Aquí está mi hermana Rosita Mayancela. Un día salimos a evangelizar en Nueva Jersey, en Elizabeth. Si no me equivoco, Pastor Maynato. A los drogaditos, a los pandilleros, a los delincuentes. Un niño de 11 años. Yo no hablo inglés. Pero yo le dije, mi hijo, acompáñame. Jalado los tratados en inglés y en español. Y yo le decía a este niño, ellos hablan español o hablan inglés. Inglés, Pastor, inglés habla. Él era de venir, pero no completó sus documentos y no pudo venir hoy y estar acá. Pero me acerqué cuando le vi un montón de personas. Y me dijo, Pastor, no, 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 no. Esos son pandilleros. Yo estoy seguro que en esta noche, Serín, me estás escuchando en Nueva York, Brooklyn. Lo di, le dije, mi hijo, ellos necesitan la salvación. Y cuando cerqué a ellos, muy respetuosamente, agarraron el tratado. No puedo burlar con Dios. No puedo burlar con el Señor. ¿Cómo yo puedo salir de aquí de este pecado? Pero yo le dije, Cristo es del Señor. Si tú entregas tu corazón al Señor Jesucristo, Él se encarga para renovar, para transformar y para cambiar el que vive por los siglos de los siglos. ¡Santo eres Señor! Entonces, hermanos, Mi hermano Josecito Remache me acompañó con la transmisión en la Universidad Central. Pero algo pasó, dijo, Pastor, ya me voy. Algo no había. Entonces yo no sabía por las bajadas de la Universidad Central. Y yo me acerqué a una de las puertas, yo pensé que era alguna clínica, alguna cosa. Y los que estaban mirando ahí, se me quedaron riendo. Y yo le dije, Señor, es que es aquí, ¿qué es? ¿Es clínica? Dijo, no. Pero díganme qué es. Señor, no es. No es clínica. Y yo le dije, díganme, ¿pero qué es? Aquí es cabaret. ¿Quieres entrar? Yo sí quiero entrar a cabaret. Y entré. Agarrado los folletos. Y sabe qué dijo ahí. Aquí no los cambian ni a garrotes ni a palos. Y yo le dije, van a salir más vengativos. Van a salir más, 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 en otras palabras rebeldes. Ningún garrote, ninguna justicia indígena no va a hacer nada. Pero Cristo Jesús es el que me cambió. Y ahora predico. Y ustedes también serán parte de la obra de Dios. Y un hermano que estaba andando con nosotros, aquí están ellos. Y me llamó y me dijo, pastor, ¿dónde estás? Yo le dije, estoy en el cabaret. Pastor, ¿y a dónde? Así venimos a evangelizar. Es que nadie se va a predicar en cabaret. Me permitieron a pasar. Entonces, aquí estoy predicando. Y el otro hermano, a ver, si el pastor está en cabaret, entonces yo, ¿por qué no tengo que ir? Yo soy más joven todavía. Yo también quiero ir a cabaret. Pero a predicar la palabra de Dios. Miguel, usted me decía, no sé si es en Estados Unidos, o en El Salvador, o en Guatemala. A usted le encontró a un hermano llamado, entre comillas, que estaba ahí, dentro de ese cabaret, ¿verdad? Por eso yo le dije, yo estaba ahí, dos hermanos en el cabaret. Pero, oh, pastor, no. Pero yo estaba predicando la palabra de Dios. Nadie entra a los prostíbulos. Nadie entra a cabaret. Nadie. Aquí está el hermano Carlos Parflores, hermano Hilario. Aquí en San Roque. Fundando la droga y la marihuana. Le dije, Cristo te ama. Y ellos decían, discúlpenme, no podemos, ¿cómo salgo de esta huevada y no puedo salir? Con Cristo tú puedes salir y serás mejor hombre, serás un mejor servicio para la gloria de Dios. En esta noche. Aquí hay tembleques. Aquí hay flojos. Pero no podemos estar ahí mismo. Algunos diáconos se preocupan solo por la construcción, pintar, arreglar eso. Pero no se preocupan a salir, a evangelizar, a predicar las buenas nuevas del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios te enseña el lugar. Dios te enseña el sector que tú tienes que ir a predicar. Póngase de pie, mi hermano Hilario. Póngase de pie, mi hermano Carlos Parflores. Estos hermanos son guatemaltecos. No tienen su preparación académica. Pero vive el Espíritu Santo de Cristo Jesús para llevar las nuevas buenas del Evangelio de Jesucristo. Y estos dos varones regresan el 21 de septiembre a su tierra natal, Guatemala, pueblo chimaltinango. No sé si eso sabían, pero de Guatemala ustedes van a viajar a México a hacer esa obra misional. Dios ya le ha dicho que ustedes tienen que ir a México a predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Estamos orando. Y también que oren aquí. Hay tres hermanos candidatos de aquí de la iglesia. Misionera Antorcha de Cristo. Si Dios no dispone de otra cosa, salen los dos misioneros de aquí a Guatemala a hacer la obra misional, a predicar las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. No ha de venir a iglesias. No, no decir yo tengo bastante miembros. Nosotros somos muchos. No, no. No, ni tampoco a hacer otras cosas, sino a trabajar en la obra misionera. Queridos hermanos, Dios enseña el campo donde hay que ir a predicar la palabra de Dios. Número tres. ¿Qué tenemos aquí? El amor es lo verdadero y motivación para la obra misional. Recuerden esto. Al apóstol Pablo le dijeron, este loco. A no, este viejo, a lo mejor ya está sacando los sesos. Pero recuerden. Yo quiero, no sé si me están escuchando, está alguien aquí de la iglesia de la paz verdadera. Que está ubicado aquí en la calle Bolívar, un largo calle Bolívar me parece. Estos hermanos un día sábado llevaron cafecitos, llevaron pan, estaban predicando y orando en la plaza de San Francisco. Y saben que nos dijeron los que miraron a través de las redes sociales. Asomaron ya los locos de la iglesia misionera Antorcha de Cristo. Ahora asoman otros locos. Claro que somos locos por causa de Cristo para anunciar y para evangelizar el Evangelio de Jesucristo. Somos locos. Número cuatro. El Espíritu Santo nos concede el poder en la obra misional. El Espíritu Santo nos concede en la obra misional. ¿Me escuchan hermanos? Dar, estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Dios ya preparó para la venida del Hijo de Dios. Jesucristo ya pagó su vida en la cruz de Calvario por nuestros pecados. Pero hoy estamos en el tiempo del Espíritu Santo. A donde quiera que nosotros vayamos, somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Y no nos vamos a avergonzar porque tenemos el poder de la Palabra de Dios para llevar a las personas no alcanzadas el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Los, no sé cómo llamemos, pero los señores militares de la Presidencia de la República, ahí en la entrada, me acerqué con los tratados. Dijo, Pastor, mi mujer fue votando, claro que estoy uniformado, pero por acá adentro yo estoy sufriendo. Pero no pierda la esperanza que tu esposa va a regresar. No te vayas a la droga, al alcohol, porque tú piensas que vas a tener paz y tranquilidad. Va a ir más destruyendo usted sus hormonas, la enfermedad, todo. Pero Cristo es la solución, Cristo es el que puede arreglar. Y cada uno de nosotros en esta noche que me miran a través de redes sociales, hay que tener fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? De la misma manera, nuestro servicio es solamente para agradar a Dios y también por la ayuda de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a rescatar las almas perdidos y nada más. Recuerden, mi hermano Miguelito Hueso, trabajamos también en Nueva York con los jóvenes de la Iglesia La Voz de Dios. Ahí nosotros. Pero entramos con unos, claro, unos cuatro jóvenes a un restaurante de los indianos. Y estos indianos agarraron de los dos pies, agarraron de las dos manos y votaron sacando. Porque los indianos no quieren saber nada, pero estamos seguros que algún rato van a ser parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aunque nos saque, aunque nos diga lo que diga, pero otros jóvenes ahí donde estaban comiendo, entregaban los trataditos, entregaban los trataditos. Pero dijimos, no importa que te mandes sacando, pero seguimos predicando la palabra de Dios. En Estados Unidos es duro, los gringos o los blanquitos que agarran los tratados, pero otra gente con gusto agarran, leen, oramos, oclamamos. Aquí está el pastor Carlos Mainato, ahí en Elizabeth. Estoy con hambre, no tengo con qué comer. Y el pastor dijo, vamos a Magdona, algún sándwich, algo, le dimos y oramos y salimos para la gloria de Dios, diciendo que esta vida va a pertenecer a algún momento para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuantos alaban la gloria de Dios. Para ir evacuando, el otro es de la misma manera. Es decir, en esta noche, queridos hermanos, vamos sirviendo con toda veracidad y con toda verdad, pero humildemente, humildemente, vamos sirviendo al Señor de todo corazón, de todo, con toda fuerza y con todo ánimo. Yo creo que ahí está también, que nosotros la debemos hacer para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Finalmente, la recompensa será maravilloso a su tiempo los que trabajan para la obra misional. ¿Me entienden, hermanos? La recompensa, el regalo, será algo maravilloso para los que trabajan en la obra misional. Queridos amigos y hermanos, en esta noche, ¿cuántos alaban al Señor? La pregunta es, ¿quién le auspicia al hermano Miguel Hueso a su esposa? Ellos tienen que pagar bastante verdes para venir acá, ¿verdad? Y por poco casi mueren también en el avión, que ya no había la gasolina, ¿verdad? Pero los dos pasajeros no querían agarrar los tratados, pero después cuando el avión como que ahí se va a caer, entonces pásame los tratados, déme los tratados. La palabra de Dios dice para nosotros, el vivir es vivir en Cristo Jesús, el morir es ganancia en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pastor Carlos Maynato, ¿quién paga? Su propio esfuerzo, su hija, su esposa, llevan la obra misional. Hilario Gutiérrez, ¿quién paga? Su propio esfuerzo. Carlos Parflores, ¿quién paga? Su propio esfuerzo. Y le voy a decir en esta noche, queridos amigos y hermanos, cuando uno quiere trabajar de todo corazón hasta los inconversos, los católicos, los que no creen a Cristo, esas personas igual bendicen cuando nosotros trabajamos en la obra misional de todo corazón para la gloria de Dios. Finalizo con esto. A Pedro Siza, ¿quién paga? Yo estoy seguro que estoy escuchando, están escuchando los hermanos ahí en Estados Unidos, quienes apoyan para el desayuno, para el refrigerio, para el almuerzo, para el refrigerio, para la merienda, para los materiales, para los certificados. Este proyecto ya vino asomándose casi a los nueve años. Un hermano me dijo, Pastor, aquí vienen muchos pastores indígenas, pero mi espíritu choca. Pastor, trabajemos en Ecuador, en la obra misional, trabajemos. Y ahora doy gracias a Dios, que se abren las puertas para la iglesia misionera, antorcha de Cristo. Unos con Biblia, otros con tratados, otros orando, apoyando, motivando. Pero vamos a seguir trabajando en la obra misional, para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Quién paga a Pedro Siza? El de arriba, pues. El de arriba. Si Dios no dispone de otra cosa, vamos a estar evangelizando en Cañar. De Cañar venimos a Lausí, donde había deslaves, donde se perdieron muchas vidas. Vamos a estar cinco días ahí, predicando la palabra de Dios. Después venimos a Huamote. De Huamote nos viajamos a la provincia de Bolívar. Estimado hermano Kleber, ahí en la avenida Plaza Rojas, los policías metropolitanos, usted fue policía de la Fuerza Pública, pero usted ya es jubilado, dando gracias a Dios. Pero los metropolitanos, escuchamos a tres cuadras, alguien hablar de la palabra de Dios. Llorando, acercado, y tres metropolitanos, ¿verdad Carlos? ¿Verdad Edwin? Aceptaron a Cristo Jesús, para la gloria de Dios. Y ahora, nos vamos a Bolívar, de Bolívar venimos a la provincia de Tunguragua. Ahí me encontraron algunos guauquicos de Tunguragua, ahí en la plaza primero de mayo. Le digo, ñaño, acompaña. No, me bueno más, porque mi esposa mía, ya me bueno más, ya nunca se asomó. Pero nosotros no nos avergonzamos del Evangelio de Jesucristo. De ahí venimos a la provincia de Cotopaxi, y ahí vamos a acabar. Nuestros hermanos misioneros se van a su país, pero nosotros como tal, la iglesia misionera, antorcha de Cristo, seguiremos predicando el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y nadie no nos va a detener, nadie no nos va a truncar, nadie no nos va a ser opositores, porque nosotros no estamos solos, estamos con Cristo Jesús y vamos a seguir preparando a la juventud, vamos a seguir predicando la palabra de Dios en la obra misionera para la gloria de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Dicho esto, mis hermanos como yo, indígenas, chimboracenses, cacheños, cotopaxeños, hermanos mestizos de habla hispana, vamos agrupando, los que me escuchan, vamos llevando el Evangelio de Jesucristo. Algunos me han dicho, ¿y de qué tendencia es? Lo único que he dicho es que creen al Padre, creen al Hijo, creen al Espíritu Santo, creen en la Virgen María también, pero no adoran a la Virgen María. Amén, hermanos, entonces, ¿qué estamos haciendo? A sumar, a trabajar, todos y todas puestos de pie, vamos a dar gracias a Dios, vamos trabajando por Cristo y por las almas que se pierden. Denle un voto de aplauso al que vive por los siglos de los siglos. En esta noche, joven, ¿qué estás haciendo? Atrévete a lanzar al campo obra misional. Estimados hermanos, ¿qué esperan? ¿Por qué no te botas al mar en la obra misionera? En esta noche, ¿cuántos jóvenes hay? Yo quiero que alces tu mano, alces tu mano, vamos, 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 vamos alzando la juventud. ¿Dónde está el joven que vino de la provincia de Cañar? ¿Dónde está el joven? ¿Está aquí o no? ¿O ya está durmiendo? ¿Dónde está el joven que vino de la provincia de Cañar? ¿Dónde está? Ven, ¿usted es el que salió hoy a evangelizar? Venga. Y no es mujer, es hombre. Ven acá. Su tío me dijo de Estados Unidos que tú estás sacando el pasaporte y quieres ser misionero, ¿verdad? Sí. Quieres ser misionero y quieres salir a predicar el evangelio de Jesucristo. Y este joven, si sale el pasaporte y si sale la visa, va a ir a otros países a predicar la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos jóvenes hay en esta noche? Yo quiero que alces tu mano. Yo les hago una invitación. Jóvenes, pasen acá adelante. Pasen acá adelante. Yo no digo que tú estás en pecado. Lo que yo quiero orar es por usted. Que tú hagas compromiso con Dios. Jóvenes, por favor, vengan. Acá hay un gordito más gordo que mí. Él también quiere ser misionero. ¿Dónde están otros jóvenes? Vengan en esta noche. Vamos a desafiar a Dios. Vamos a desafiar a las personas que están aquí. Vamos a desafiar a través de redes sociales que nos miren en esta noche. Bienvenido, jóvenes, bienvenido a seguir trabajando en la obra misional. porque ya nuestros mayores como yo no generalizo, ya no quieren hacer nada. Lo único que dicen es yo soy el fundador de esta iglesia. Más antes no hacíamos así. Ahora los mocosos quieren ordenar. No, el Espíritu santo de Dios su palabra dice los hechos pastor Carlos los hechos capítulo 28 hay una parte dice yo derramaré mi espíritu sobre toda carne en los jóvenes soñarán y trabajarán. Hay algunos jóvenes más en esta noche que no quiero hacer pasar por alto. A usted joven a usted Cristo te llama en esta noche tú eres de la nueva generación yo lo digo a los jóvenes ustedes son del futuro no la juventud hoy es del presente y del futuro para trabajar en la obra misionera. Hay algún joven más en esta noche hay algún hermano alguna hermana que se atreve a decir vea yo estoy solo bailando en la iglesia sacando sombrero ahí puesto papas con machote cocinado encima el cuye bailando puesto las cintas en los dedos ni entiende que certificado tiene la cinta pero por qué no te atreves a decir Señor yo quiero ser como Josué Señor yo quiero ser como Caleb Señor yo quiero lanzar a la obra misionera y los jóvenes que quieran acompañar a los misioneros pueden venir pueden acompañar cargado su cajita jalado el micrófono y con esto quiero cerrar hay algunos jóvenes más en esta noche que quieran lanzar a la obra misionera y yo no he exigido yo no he dicho ven ven no si la palabra de Dios tocó en tu corazón dígale Señor yo quiero lanzarme a la obra misionera aquí está la juventud y por qué no damos un voto de aplauso al que viva para los siglos de los siglos les ruego a todos los pastores y misioneros que pasen acá adelante y vamos a poner en las manos de Dios hermanos apóstoles hermanas pastoras hermanos pastores congregación dejemos de romper las sillas dejemos de poner los chicles a debajo de las sillas dejemos de calentar las sillas salgamos a predicar la palabra de Dios que bonito pastor Carlos puedes tu poder hermano Miguel Hueso hermano pastor Maestra no sé si está por acá hermano Juan Manuel alguien más obreros maestros pastores evangelistas es hora de salir a predicar la palabra de Dios el presidente de la feina me dijo la feina debe haber hecho esto que vergüenza que deselo Pedro vas a dejar un legado yo le diría que quieres que me muera no pero te digo las verdades nosotros debíamos haber hecho esto mi hermano abogado Antonio Chachipanta mi hermano Cleber por favor por favor cambie su mirada para acá por favor tenga la bondad de poner la vista para acá hermanos emprendedores hermanos empresarios hermanos de la cooperativa pero siembren algo no aquí en la iglesia sino en su comunidad a su pastor para que lleve esta obra misionera mi hermano pastor Moisés Gutiérrez quiero dar este tiempo para que usted deje orando por los nuevos misioneros y misioneras y voy a pedir de favor los hermanos mi hermana secretaria Inés Yukilema es secretaria de la iglesia pero quiere trabajar en la obra misionera donde está el hermano David hermano Pablo agarren una hojita y un esmero cojanme los nombres para orar no voy a mañana o esta noche te vas a la obra misionera y vamos a tener ese registro y vamos a orar mi hermano pastor un agradecimiento a Dios y segundo lugar a usted esa es la visión de la iglesia misionera Antorcha de Cristo incondicionalmente ayúdenos apóyenos por favor con los tratados igual mi hermano misionero Miguel Hueso usted apoya a cuatro países y por qué no apoyar a Ecuador que hay eso esas iglesias visionarios y visionarias en la obra misional públicamente no les quito más tiempo porque usted ha de tener sueño también muchas gracias levante su mano al cielo por favor señor en el nombre de Jesús estamos aquí para robarte de manera especial que tú extiendas sobre esta juventud estos hombres y estas mujeres que han dado un paso de fe un paso de fe un paso de victoria para tener una mirada hacia afuera no una mirada hacia adentro una mirada que alcanza no una mirada que rechaza una mirada y una mano que se extiende para levantar aquel que está caído aquel que está derribado en el piso pero tú señor tienes el poder y tienes la unción del Espíritu Santo para usar a estos hombres y mujeres a estos jóvenes para ir y levantar y rescatar aquel que está en el hueco de la desesperación en el pozo perdido aquel que está en vicio aquel que está metido en prostitución aquel que está metido en violencia aquel que ha sido rechazado en su casa aquel que está viviendo en la calle aquellos que aún tienen dentro de sus casas pero están aislados totalmente de la realidad aquellos que están alejados de Dios definitivamente señor te pedimos como tú has enviado a través de la historia a muchos hombres y mujeres para salir y proclamar el mensaje de tu palabra te pedimos señor en el nombre de Jesús que tú des una capacidad especial que tú derrames dones espirituales señor que tú pongas la unción del Espíritu Santo en cada uno de Dios y a partir de este día el fuego en su interior no se apague querida familia dígalo dígalo querida familia aquí estamos la nueva generación para salir a la obra misional que Dios todopoderoso les bendiga y de la misma manera el día de mañana arrancamos desde las 7 de la mañana hasta las 8 el desayuno desde las 8 hasta las 9 devocional desde las 9 con otros conferencistas ecuatorianos guatemaltecos estadounidenses vamos a hablar sobre esta obra misional ustedes tienen desayuno refrigerio almuerzo refrigerio merienda los que venieron placos van a salir gordos hermanos igual en la palabra que Dios todo poderoso los bendiga y vamos a dar ese caluroso aplauso al querido por los siglos de los siglos que Dios todo poderoso los bendiga pueden ubicarse en sus respectivos propuestos del presente y del futuro misioneros y misioneras gracias gracias pastor pedrito gracias por esas palabras y el mensaje de la palabra de Dios así es que estamos comprometidos a seguir trabajando pues igual las iglesias pueden también comenzar con esta obra cada iglesia la verdad deberíamos hacer esto seguimos no sin más que decir pues este carrito de urgencia placas PAA 7451 por favor necesita entrar a su casita de moviendo un ratito de repente por favor esas placas PAA 7451 y es un taxi y otro es PBU 6359 un ratito por favor porque necesitan entrar a sus casitas nada más pongámonos de pie vamos a lavar una alabanza que dice así tus planes son maravillosos luego de eso vamos a tener ofrenda y luego también ya tenemos especiales antes de especial vamos a tener una intervención de la cooperativa de la cooperativa de ahorro y crédito de la cooperativa de ahorro y crédito agitar ya mismo vamos a lavar luego de esto vamos a tener las ofrendas gloria a Jesús gracias Jesús porque tus planes son maravillosos aleluya y luego luego tenemos especiales coro las hijas del rey coro mensajeras de Tumuragua coro visión celestial iglesia Guamaní coro Lucy la voz de Dios iglesia fuente de vida iglesia franza de Dios gloria a Jesús tus planes son maravillosos obras incomparables que no se puede igualar con la obra de este mundo tus planes son maravillosos obras incomparables que no se puede igualar con la obra de este mundo dígalo agradecido estoy por esas maravillas con todo mi corazón a ti bendito Dios agradecido estoy por esas maravillas con todo mi corazón a ti bendito Dios y solo a ti te exaltaremos con el grito de alabanza bendito es al Dios gloria a Jesús aleluya por la ofrenda va ahora nuestro hermano pastor Ricardo Villalobos gloria a Jesús gloria a Jesús aleluya si señor en esta noche porque tus planes están haciendo en realidad gracias Jesús porque la obra misional sigue continúa a través de tu palabra predicando gloria a Jesús maravillosos obras incomparables que no se puede igualar con la obra de este mundo tus planes son maravillosos obras incomparables que no se puede igualar con la obra de este mundo agradecido estoy agradecido estoy por esas maravillas con todo mi corazón a ti bendito Dios agradecido estoy por esas maravillas con todo mi corazón a ti bendito Dios solo a ti bendito Dios y solo a ti te salvaremos y solo a ti te salvaremos gloria a la manza bendito Salvador gloria a Jesús gloria a Jesús aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Jesús un fuerte aplauso para el Señor continuamos asimismo orando por la ofrenda con nuestro pastor soberano santo Dios en esta noche llegamos agradecidos por la vida por la salud especialmente por la salvación que tenemos Señor Padre de la gloria en este momento acudimos a ofrendar nuestras vidas en primer lugar Señor en este momento queremos entregar nuestras vidas queremos consagrar para que nos santifiques bendito Señor y en el futuro Señor que nos glorifiques y que nuestras vidas están entregadas hacia ti ahora tenemos en nuestras manos Señor esta ofrenda Señor queremos entregar como hemos propuesto en nuestros corazones para decirte gracias queremos reconocerte Señor de lo mucho que has dado Señor queremos proponer en nuestro corazón a ofrecer así como hemos ofrecido nuestras vidas bendito santo Dios de lo que tú nos has dado Señor vamos a ofrecer también en este momento damos gracias Señor y bendiga esas manos que están dispuestos para ofrecer bendito Dios oramos en acción de gracias en los méritos de nuestro Señor Jesucristo Amén entonces pues vayamos a ofrenda si comenzamos de acá si por favor acá a los a las dos partes quienes están recaudando la ofrenda muchas gracias puedes mover gloria a Jesús si tuvieras fe como un granito de mostaza ¿cuántos lo creen? aleluya si tuvieras fe si tuvieras fe como un grano de mostaza eso lo dice el Señor si tuvieras fe como un grano de mostaza eso por eso lo dice el Señor que tú le dirías esas montañas muévase y muévase y muévase y tú le dirías esas montañas muévase y muévase esas montañas se moverán se moverán se moverán aleluya eso se acabarán se acabarán gloria a Jesús así es las montañas los mueven y tus problemas se acabarán gloria a Jesús aleluya esas montañas se moverán se moverán se moverán gloria a Jesús ¿Cuántos lo creen? Gloria, Señor. Aleluya. Así es que sin más que decir, pues, mi hermano ingeniero, tiene su tiempo, por favor. Luego de esto, seguimos con especiales. Tomen asiento un ratito, vamos a escuchar. Adelante, ingeniero. Buenas noches, hermanos y hermanas. Buenas noches, señoras y hermanas. Mi hermano Pablo Pilko. Únicamente queríamos hacerle un presente, entregarle a una persona delegada. De parte de la cooperativa, le hemos traído una bendición para que puedan recibir afuera, por favor. Muchas gracias. Nada más. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, ingeniero. Pues, como decía, pues, siempre nosotros estamos también orando por cada una de sus organizaciones. Mi hermano vicepresidente y el pastor estará recibiendo su bendición. Muchísimas gracias a la cooperativa Ayitarpu. Así es que continuamos, hermanos y hermanas. Sin más que decir, pues, en esta noche con especiales. El coro a las hijas del rey va a dar también un especial en esta noche. Luego tendremos a las hermanas coro mensajeras desde Tungurahua. Así es que vamos a seguir avanzando, pues, para no quitarle mucho tiempo. Estamos ya a las 10 de la noche, 15 minutos. Adelante, mis hermanas. Recibimos con fuerte aplauso las que van a alabar al Señor en esta noche. Gloria a Jesús. Pasen, hermanas. Gloria a Jesús. Hasta que pase, pues, seguimos anunciando, seguimos anunciando. El día de mañana comienza desde las 7 de la mañana el desayuno. Así es que no se preocupe, venga nomás tranquilo usted. Acá estamos con el servicio del desayuno y también culto devocional. A partir de las 8, desde las 9 comienzan los talleres. Así es que no se preocupen, habrá desayuno, habrá refrigerio, habrá almuerzo, habrá refrigerio, habrá merienda. Así es que seguimos también mañana en la noche con noches de... noches cultural. Así se llama también en las noches. Bienvenido, hermanas. Y adelante, mi hermano. Amados pastores, hermanos misioneros. Y túganos, hermanos, iglesias, visitantes. Túganos, puchas, Jesucristo, puchot, y saludodan. Y muy buenas noches. Y túganos con los ministerios, jALKOS, al robo, NAN, 20 por ciento. Amén. Gloria a Dios No su calo, seita jarendi 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 Con bajar y matar a ti, en su casa y canzar en sí Este amor no morirá, ni por siempre te alamaré Este amor no morirá, ni por siempre te alamaré ¿Quién es el que vive? Y esas palmas para Cristo, los que amamos a Dios Todopoderoso Al Rey de los Reyes, al Señor de los Señores Hijas del Rey, anfitrionas en esa noche Glorifica al Creador, nacimos Amar a Dios con garish, mamá tu Dios alabasó Amar a Dios con garish, mamá tu Dios alabasó Este amor no morirá, ni por siempre te alamaré Este amor no morirá, ni por siempre te alamaré Jesús nos prometió, y el nombre nos abandonará Jesús nos prometió, que no nos iba a abandonar En las buenas y en las buenas y en las malas, Jesús está aquí Jesús nos prometió, que no nos iba a abandonar En las buenas y en las malas, Jesús está aquí Todo lo puedo, Él es mi fortaleza En las tribunaciones, no me abandonará Todo lo puedo, Él es mi fortaleza En las tribunaciones, no me abandonará Gloria a Dios, ¿cuántos creen que Cristo está en este lugar? Solo los que creemos, damos un fuerte aplauso Y ese grito de júbilo Eso, Gloria a Dios Agradecemos a Dios por la vida, por la salud Jesús, por todo lo que nos ha hecho Gracias Jesús, todo lo puedo Jesús nos prometió, que no nos iba a abandonar En las buenas y en las malas, Jesús está aquí Jesús nos prometió, que no nos iba a abandonar En las buenas y en las malas, Jesús está aquí Todo lo puedo, Él es mi fortaleza En las tribunaciones, no me abandonará Todo lo puedo, Él es mi fortaleza En las tribunaciones, no me abandonará Si Jesús, ¿dónde están las mujeres? Que nunca se alejan de Cristo ¿Dónde están las mujeres? Solo mujeres, ¿quién es el que vive? Los varones, ¿dónde se encuentran los varones? Un chiflido para Cristo Eso, que sigamos anoche Vamos Todo lo puedo, Él es mi fortaleza En las tribunaciones, no me abandonará Todo lo puedo, Él es mi fortaleza En las tribunaciones, no me abandonará Gracias Gracias Gracias, gracias hermanitos. Si de repente... ...algún grupo, algún de alguna iglesia, si no ha hecho anotar de pronto también, puede hacer el especial en esta noche. Así alaban las hermanas, por las mensajeras desde Tungurahua. ¡Gloria a Jesús! 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 ¡Gracias! 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 visión misión de la iglesia en la obra misional 13 horas a 14 horas almuerzo 14 horas a 14 30 alabanza y dinámica 14 30 16 conferencia más bajado por elante que estresivo o ser vivo pa y un día ya, va a escuchar, se aquí te piste, se aquí te piste, se aquí te piste y ya en la tarde, a su distancia, busca a tratar, se aquí te piste pa y un día ya, va a escuchar, se aquí te piste, se aquí te piste, se aquí te piste pa y un día, va a escuchar, se aquí te piste, se aquí te piste a escuchar, se aquí te piste, se aquí te piste, se aquí te piste, se aquí te piste. ¡Suscríbete al canal! 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 Que no se puede igualar por nada de este mundo Tus años son maravillas, los dos años son parables Que no se puede igualar por nada de este mundo Agradecido estoy por estas maravillas Con todo mi corazón aquí he venido yo Agradecido estoy por estas maravillas Con todo mi corazón aquí he venido yo Solo aquí te estallaremos aquí con la alabanza Venido para la noche Luego de esta alabanza especial Jóvenes, nuevo amanecer Agradecido estoy por estas maravillas Gloria a Jesús Aleluya Otro, otro dice Adelante hermanas Si están preparadas adelante No se preocupen Ya mismo, ya mismo terminamos también Solamente falta dos ministerios Háganle mis hermanitas Eso Fuerte aplauso, van a ofrendar una alabanza más Gracias también por ser partícipes En esta congregación Así es que seguimos, seguimos invitando Para el día de mañana también No se pierda esa bendición No se pierda de preparar Preparar y equipar No se pierda de preparar Preparar y equipar No se pierda de preparar No se pierda de preparar No se pierda de preparar ¡Tra đó Cuando se pierda de preparar ¡Vamos a tomarいきます! ¡Vamos a tomarversión! ¡Vamos a tomarớthoras más ¡Rillas! ¡Dé está de preparar Cr점ita, trompavilla ¡Soy buen día, trompavilla ¡Rillas! Presidente, trompavilla ¡Vamos a tomarme ¡R Mediterranean! ¡Gracias! 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 ¡Que el Señor les bendiga! Jóvenes, nuevo amanecer, por favor. ¡Gracias! ¡Aleluya! ¿Es alabanza o danza? Ya, listo. Pastores, hermanas y hermanas, buenas noches en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jóvenes, nuevo amanecer, vamos a adorar a nuestro Padre Celestial con una danza. Gracias. Gloria a Jesús, recibimos con fuerte aplausos a jóvenes, nuevo amanecer. Adelante, jóvenes. Así, así seguimos en Noches Cultural. ¡Gracias a Dios, Señor Jesucristo! ¡Gracias a Dios, Señor Jesucristo! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios, Señor Jesucristo! 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 ¡Gracias a Dios, disease, Alzheimer de la Iglesia! Gracias al Pastor Pedro Ciza que nos ha hecho la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí en este lugar compartiendo esta reunión que es una reunión a través de su palabra para poder nosotros exaltar el nombre de nuestro Señor Jesús. Yo no sé cuántos de esta noche vinieron a darle gloria a Dios. Levante su mano y le den un aplauso al Espíritu Santo en esta noche. Dice su palabra que si el Espíritu Santo no está en este lugar, nosotros los hombres de en vano estamos aquí en este lugar. Por eso yo pido a cada uno en esta noche que con un corazón sincero le diga al Espíritu Santo, Espíritu Santo aquí estoy y he venido a adorarte y he venido a exaltar ese nombre que es sobre todo un hombre dado aquí en la tierra para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuántos lo creen? Levanten sus manos y denle un aplauso a Cristo que vive y que liberta esta noche. Aleluya, sin él no somos nada.